Lo que vos mencionás, las banderas del Polo Obrero, fíjate vos que dice Polo Obrero y abajo Misiones, es decir, estas banderas vienen, vienen desde el litoral argentino, es una de las banderas que ya han ubicado aquí frente a la Casa de Rosada. Y con respecto a lo que dice Liliana, es así, hay menores de edad, no los vamos a enfocar, no los vamos a enfocar. ¿Hay menores ahí? Hay menores de edad y muy chiquititos, muy chiquititos. Claro que hay menores, hay menores que están a la altura de la fuente principal, hay menores que están en los cochecitos. Es una postal que lamentablemente con el correr de los años hemos incorporado, es decir, madres que vienen con sus criaturas a amamantarlos, que vienen en cochecitos, que los traen. Si querés preguntemos por qué están, Cristian, que esto se lo planteábamos tanto a Solano como a Miriam Bregman y esa es la discusión que se está dando. Y Eduardo Bellivoni hoy habló de esto, dijo, yo en mi caso puedo dejar chicos o algunas mamás que pueden dejar. No, no, pero ¿por qué marchan? Claro, y te dicen que algunos no los pueden dejar. A ver qué dicen, a ver si alguien quiere hablar. Sí, a ver, ¿usted quiere dar testimonio? ¿Podemos acercarnos a hablar con ustedes? ¿Ves? Esto es lo que está pasando. No es sencillo. No, no, seguí, Cristian. Cristian, mostrémoslo. A ver, alguno acá, perdón. ¿Podemos hablar con ustedes? ¿Podemos dar testimonio a alguno de ustedes? ¿Qué tal? Mirá. ¿Podemos hablar con ustedes, con alguno de ustedes? Si no es molestia, puede ser. Sigamos, Cristian. ¿Alguien que quiera hablar? ¿Por acá no? Sigamos, no, no. Esto es lo que es. Hay algunos que pasan con, fíjate vos, tiene un chaleco del polo obrero, vamos a caminar por aquí, a ver si podemos acercarnos para este sector. Vamos a acercarnos aquí al sector de Carpas, que acá sí. Sí, dale, dale, dale. La gente ha llegado del interior. A ver. Allá vemos algunos que, fíjate vos, acá como ya se han acomodado, están tomando unos mates directamente aquí sobre el césped, al pie de la palmera histórica. ¿Qué tal? El que quiera hablar, que hable. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Ya están acampando su nombre? Sí, Jorge. ¿De dónde viene Jorge? De Cisiones. ¿Pertenece al polo obrero? Sí. ¿Qué opina de esta decisión? Porque vemos que hay menores de edad. No, nosotros no tenemos ninguno. Ustedes no trajeron chicos, sí. Nosotros vinimos todos grandes. ¿Qué opinan de esta decisión del gobierno, ahora, de focalizar en esta cuestión de que hay menores en los acampes, que se dan, al menos en este caso, en Plaza de Mayo? Sí, ahora se preocupan, pero no se preocupan de la provincia, que los chicos están pasando hambre y están pasando necesidades. Y mucha gente está sin trabajo. ¿Y por qué es el acampe, Cristian, entonces? A ver. ¿Cuál es su carpa? A ver, esta es su carpa, a ver. No, aquella, aquella. Aquella, esta es su carpa. Y usted, digamos, ¿qué motiva su presencia acá? ¿Por qué viajó más de 1.400 kilómetros hasta Buenos Aires para pasar la noche acá frente a la Casa Rosal? Y vinimos a pedir trabajo genuino y también que el gobierno se ponga las pilas con trabajo, que haya trabajo para la gente. ¿Trabaja? ¿Tiene trabajo? Está haciendo trabajo changa. ¿Le alcanza para llegar a fin de mes con eso? No, 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 no va a alcanzar. ¿Cuántos vinieron de Misiones del Polo Obrero? ¿Cuántos son? ¿En qué vinieron, perdón? En un micro. ¿En un micro? Sí. ¿Quién financió eso? ¿Se puede saber? Nosotros. ¿El bolsillo? Sí. ¿Y las carpas también son de ustedes? Son nuestras. Cada uno trae lo suyo y nos encargamos nosotros de traer nuestras cosas. ¿Van a pasar la noche acá? Sí. Perfecto. Bueno, mirá vos. Gracias, ¿eh? Fíjate vos. Esta es la situación que se da en este sector. Es cierto lo que dice este hombre. No están con niños, al menos este grupo. El de Misiones. Pero si avanzamos con la Cámara hacia el sector de la Pirámide de Mayo, ahí sí se van a ver los niños, están las mamás. Pero viste que también el testimonio sirve para eso, Cristian. Que son las que habitualmente no quieren hablar. Cuando dicen esto de... Sí, claro. Ahora se acuerda. A ver. Todorosa Paz. Sí. Ahora lo ven. ¿Tendrá algo que ver? ¿Quiere ser candidata? Ahí, bueno. Dos más dos es cuatro, ¿no? Dale, sigamos recorriendo. Fíjate, mirá. Sí. Mirá, acá tenés la fuente histórica. Sin agua no está operativa a esta hora de la noche. Fíjate cómo están sentados aquí. Algunos se tapan el rostro. No se muestran. Y nos vamos acercando hacia lo que es el corazón de la manifestación a medida que avanzamos. Fíjate que ya... Pero entendés, Cristian, cuando no se muestran más banderas en el sector de la pirámide... La pobre gente que tiene que estar ahí y no mostrarse. Sí, sí. Por algo es. ¿Por qué no se puede mostrar? No, no, está claro. El pueblo obrero está haciendo otra vez cierre de... ¿Qué tal? ¿Algún referente que quiera hablar del Frente de la Resistencia? Podemos hablar con alguno de ustedes. ¿Quién sería? ¿Tu caso? ¿Qué tal? Frente de la Resistencia. ¿Estás al tanto de la decisión del gobierno de que no haya menores o pidiendo a la defensoría de los niños, niñas y adolescentes que supervisen para que no haya menores participando del acampe? Primero no es... O sea, hoy no hay acampe. Hay una vigilia de los compañeros que vienen de las provincias de afuera. Sin embargo, disculpame, recién entrevistamos a la gente de Mision y ya está con las carpas como para pasar la noche. Claro, es que es una vigilia. Pasan la noche acá porque vienen a la... O sea, es una marcha federal. Por eso, vienen de varias provincias. Con respecto a esta pregunta que te hacía de los chicos, porque sabemos que habitualmente participan. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión formal? Y nosotros no estamos de acuerdo, pero a la vez sabemos que hay compañeras que... O sea, el trabajo, el único trabajo que tienen es este y que no tienen posibilidad de pagar un niñero o una niñera para poder... O una guardería para poder dejarlos a los hijos. O sea, nosotros somos conscientes o sea, de la realidad que sabemos que esto es nuestro trabajo. Aparte del que hacemos nosotros en las calles, en los comedores de nuestro barrio. Entonces, acá, por lo menos en nuestra organización, las compañeras que vienen con hijos las ayudamos a cuidar. Hoy no tenemos ninguna compañera ni ningún compañero que viene con los chicos. Por lo menos en nuestra organización. ¿Tienen con menores de edad con chicos? ¿Qué tipo de cuidados reciben? Nosotros los cuidamos entre todos. Siempre, o sea, alrededor de todos los chicos siempre estamos todos nosotros. No dejamos que estén en la calle, no dejamos que estén bajo el sol, ni pasando frío, ni pasando hambre. O sea, siempre estamos con todos los chicos dándole todos los cuidados necesarios. Gracias. Bueno, el testimonio entonces de una militante del Frente de la Resistencia. Fíjate vos cómo ellos el tema de los menores de edad lo tienen presente, es un hecho, es un hecho porque hemos cubrido decenas, por no decir centenales, manifestaciones donde vemos chiquitos y ellos dicen que cuando hay menores ellos se ocupan de protegerlos y cuidarlos para que no pasen frío, para alimentarlos y demás. Pero que ellos consideran que muchas madres no tienen posibilidad de organizaciones sociales dejar a sus hijos en sus hogares y que los traen. Lo cual es una realidad. Hemos visto muchos chicos, de hecho los hay, no lo mostremos, por favor. Acá al lado mío tengo uno que es así, miren. Ahí está, así. No lo vamos a mostrar, pero es así, ¿eh? Dale. Así, está acá a un metro. A un metro no lo vamos a mostrar. No, no, está bien. Y allá veo otro que es así. Veo otro así, veo otro así. Te digo, hay menores acá a mi alrededor. Es que ahí se dan varias situaciones. No, no, está bien. Está bien, Cristian, que lo mostremos así. A ver, son varias situaciones. La crisis económica, 200 lucas para no ser pobre, las organizaciones sociales que están viendo cómo sigue esto, el vínculo entre las organizaciones y la gente que tiene la asistencia, traer a alguien de emisiones no es barato. Podés reclamar en la provincia, pero venís hasta la Plaza de Mayo, ¿para qué? ¿Y por qué el pueblo obrero ahora, cuando se está discutiendo el cierre de listas, interna su unidad en el FIT? Cada uno está haciendo su juego. La ministra pide que no estén los chicos, se acordó ahora que no estén los chicos, quizás porque quiere ser candidata. Entonces, todo se va mezclando en lo electoral. El ministro de Economía levanta la voz previendo una candidatura, el presidente de la nación quiere sobrevivir y pide una interna, el embajador en Brasil pide una interna, la vicepresidenta manda una carta y prepara un acto para el 25, la Roque hace más campaña que la gestión en la provincia de Buenos Aires, Kicillof no sabe si de doblar o no, la RETA está viendo qué hace con Macri. Digo, esa es la situación que se precipitó por la crisis que tiene hoy el gobierno donde toda la política dice este es el momento, se baja Macri, se baja Cristina, hay un nuevo ciclo político quizás a partir del día de diciembre y tenemos que estar listos. En el mientras tanto, Carlos, lo paralelo es esto, esta es la imagen, más allá de la organización, más allá del pueblo obrero, la imagen es 200 lucas para no ser pobres, inflación del 8,4 y sosteniendo la suba con alimentos por encima del 10%. Bueno, esta es la preocupación mayoritaria hoy, un poquito más temprano estaban hablando de ver cuál será la actitud que tendrá gran parte de la sociedad y lo que ocurre es que eso que vos estás enunciando, es lo nuclear, lo demás, si vos salís a hacer encuestas, hay candidatos que ni lo conocen a gente, hay gente que está dudando si ir a votar o no, en fin, son muchas cuestiones que en realidad se juegan como ventanas de oportunidad para más allá del reconocimiento de la necesidad que hay, bueno, lo político... El desconocimiento, digo, de muchos. Voy con un ejemplo muy concreto para entender qué es lo que está pasando hoy y Gabriel, quiero acá tu mirada. Ricardo López Murphy, ¿sí? De los... dentro de Juntos por el Cambio con una trayectoria política, liberal, pasado como ministro en la gestión de Fernando de la Rúa, en alianza con Yamil Santoro, Republicanos Unidos, García Moritán, antes conocido como el marido de Pampita, pero hoy legislador porteño, el que dijo esto del dólar a 400 en el 2021, y son dos dirigentes, López Murphy, Moritán, no hay mucho más para decir.